Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mira, te agradezco que me des esta oportunidad para contarte qué importante va a ser el día 16 de julio, como todos los años, este año resignificándolo con toda la fuerza, empezando con la misa de los niños que organiza la parroquia de Nuestra Señora del Carmen a las 10 de la mañana. Cuando termina la misa va a haber un espectáculo otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación, por intermedio del municipio. Bueno, a la tarde ya a las 15 horas empieza la tradicional misa, seguida de la procesión por las calles de nuestra ciudad. Y luego todos los bailarines folclóricos vamos a venir a homenajear a la Virgen acá a la Esplanada, cuando ya entra al atrio, y va a actuar Dayana Velásquez. Seguimos con los festejos de las fiestas patronales de nuestro querido General Rodríguez, de la Virgen del Carmen, y el día sábado empezamos un festival en el poli, como calentando los motores, esperando la gran velada del domingo, y vamos a tener algunos cantantes locales haciendo un mini show el sábado entre las 15 y de las 18 horas, acompañando una feria artesanal que va a haber en el polideportivo. Y ya en horas de la tarde, en el Consejo Deliberante, va a presentarse una orquesta de tango con bailarines también. Y a la noche del día domingo, o sea la tardecita noche, tenemos el gran show de los nocheros. Así que la Municipalidad ha apostado como nunca, se ha involucrado en todos los festejos de las fiestas patronales de nuestra querida patrona, la Virgen del Carmen. Así que es de esperar que el pueblo acompañe a la Virgen y a todos los festejos.